Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una canción, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar, nai, nai Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete Con los demás La y la la Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviotas Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos La y la Azules como el mar La y la 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 Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas y pintó Estelas en el mar Guadalupe Gaviotas y pintó Guadalupe Gracias por ver el video